Hola, buenos días. Soy Pedro Ramón López García, alumno UPV Plus del campus de Alcoy. Soy actualmente coceo y co-founder de Climatecoin, un banco climático, y co-founder de ClimateTrade. Y vengo a hablar con el rector y preguntarle algunas dudas. Hoy el rector responde. Y me gustaría preguntarle, sobre todo la primera pregunta, ¿quién es Pepe Capilla? ¿Quién es el rector de la Universidad Politécnica de Valencia para conocerle mejor como persona? ¿Quién es la persona? Bueno, es una pregunta muy interesante que seguramente se la hacen a muchos cuando están al frente de una institución. Lo primero que quiero es agradecerte, el agradecerte de haber podido hacer espacio en tu agenda, que es una agenda muy complicada, muy llena de asuntos muy importantes de tu vida, de tu trabajo, para poder estar aquí, contribuyendo a este ejercicio de acercamiento a la comunidad universitaria. ¿Y quién es Pepe Capilla? Pues esto es una pregunta, probablemente esa reflexión te la habrás hecho tú también contigo mismo. Muchas veces no somos quienes queremos ser, somos lo que los demás ven en nosotros. Entonces, desde ese punto de vista, Pepe Capilla es un chico que entró aquí a estudiar, que se hizo ingeniero, siempre ha sido una persona ambiciosa, pero además una persona con mucha vocación de servicio, de hacer cosas útiles, que ayudaran a las comunidades o a los grupos o los entornos en los que he trabajado. Y eso es lo que me ha conducido en mi vida. Hay cosas que me gustan más que otras, pero no soy una persona que rechace nada en particular. Yo creo que podría haber sido un químico o haberme dedicado a otras cosas porque a mí el conocimiento en sí, cuando entiendo las cosas, cuando veo su aplicación, cuando veo, siempre me atrae, me atrapa. Ese soy yo. Y como rector, evidentemente, me he metido de cabeza totalmente. Tengo claro que el mejor servicio que le puedo hacer a mi universidad es dedicarme a ser rector y nada más. Y estar pensando, además, en el futuro. No estar pensando solo en resolver los problemas de hoy, que son muchos, sino estar pensando en qué va a esperar la sociedad de las universidades, es como la nuestra dentro de 4, 5, 10 años, que no es fácil de ver. Muchos misionarios tratan de ver en esa distancia, siempre hay que intentarlo, y se equivocan. Pero si no lo hacemos, en este momento en que estamos viviendo de cambios, que algunos pueden ser mucho más fuertes de lo que mucha gente está esperando, bueno, pues estaremos en un entorno competitivo, en el que entraremos en la decadencia. Y eso yo no quiero que pase con mi universidad. Pues quería seguir haciéndote una pregunta en el área, en el área, claro, yo al final, siendo alumni, UPV, del campus de Alcoy, quería preguntarte sobre el campus de Alcoy y la relación de 50 años con el campus. ¿Qué opinas del campus de Alcoy, como alcoyano de nacimiento que soy? Somos tres campos. El campus de Alcoy, la verdad es que es especial, entre los tres hay que decirlo, por su historia. No de estos 50 años, porque es más antiguo. Y porque además está ubicado en un entorno que para mí es muy especial, porque uno va a Alcoy y Alcoy no tiene unos recursos naturales que le den la riqueza, no. Hay allí un ADN de emprendedor o emprendedora que empezó hace, bueno, pues casi en la revolución industrial, que es lo que ha hecho que Alcoy y su entorno, no es solo Alcoy, obviamente, esto tiene una influencia en las comarcas centrales, sea un ecosistema impresionante. A mí me impresiona realmente. Y yo estoy muy contento con el trabajo que se lleva a cabo en el campus de Alcoy. Creo que hay un equipo directivo muy dinámico, con muchas ganas de hacer cosas. Y una de las cosas de las que estoy contento, que ya hemos conseguido en esta legislatura, es posible que lo sepas, ¿no? Estamos con el germen de lo que puede ser un futuro parque científico, que dé servicio a las comarcas centrales. Tiene que ser un proyecto ambicioso y, de entrada, bueno, la infraestructura que hemos conseguido, que nos la cede por 30 años gratuitamente la Generalitat Valenciana, es perfecta, porque ahora mismo allí hay un instituto tecnológico y ya tenemos que ponernos a trabajar en un plan sobre las actividades que vamos a poder desarrollar allí. Y, desde luego, todos los alumni, como tú, estáis invitados a poder participar en este proyecto, porque seguro que todo lo que podríamos hacer no se nos va a ocurrir. O sea, hay que pensar en algo más. En el mundo del emprendimiento, que es el mundo que me acompaña hoy por hoy, como emprendedor, te quería felicitar porque el foro de empleo ha sido totalmente un éxito. O sea, más de 1.400 ofertas de empleo, más de 15.000 currículos entregados y más de 175 empresas que se han presentado. Y quería que me hablaras de los próximos pasos en el área del emprendimiento, que además es un área que dominas completamente y que estás apostando fuertemente. Sí, pero bueno, no he partido de cero, como sabes bien. Tenemos un programa de emprendimiento que es el, digamos, el primero de las universidades españolas, y además el año pasado celebramos ese 30 aniversario y pudimos traer también a algunas de las personas que fueran protagonistas en su lanzamiento, y ese programa de emprendimiento hemos conseguido que permee a todos los rincones de la universidad, que hayan aulas de emprendimiento en todos los centros docentes, y ese es el camino en el que tenemos que trabajar, que cada vez el fomento de las actitudes emprendedoras en todo estudiante que salga de la universidad esté más presente. No todos eran empresarios, porque bueno, es cierto que podemos tener intereses, preferencias distintas, personalidades distintas, pero una actitud emprendedora es muy buena siempre vayas a trabajar donde vayas, aunque te integres en una administración pública. El ser emprendedor te puede llevar a ser capaz de innovar procesos o a lo mejor proponer ideas o servicios que en esa administración no están presentes, y bueno, y cuantos más empresarios seamos capaces de generar, mejor. Bueno, para mí es una enorme alegría cada vez que veo el éxito de Alumni como tú u otros. El otro día que vimos a Fernando Candela nombrado presidente de Iberia, o Enrique Lórez, el CEO mundial de Hilded Packard, por mencionar algunos casos que son ejemplares, pero hay muchos más. Tenemos que romper esa estadística que hay, que hay estadísticas sobre los universitarios, cuántos quieren ser funcionarios, cuántos quieren ser empleados, cuántos quieren llegar a ser empresarios. Bueno, esa parte de emprendedores, de empresarios, tenemos que aumentarlo. Tenemos que aumentarlo porque además es que esta sociedad necesita que se cree riqueza, y qué mejor que personas bien preparadas en un entorno donde además de fomentar el emprendimiento, además de ir a clase, de ir al laboratorio, desarrollamos otras muchas actividades, porque el menú de actividades que recibe el estudiante aquí no ha parado de crecer. Probablemente te sorprenderías de algunas cosas que estamos haciendo ahora, con lo cual el estudiante sale con un bagaje de competencias transversales mucho más amplio que antes. Y lo vemos. Vemos como muchos estudiantes, por ejemplo, nuestros grupos de generación espontánea, que las empresas que están esponsorizando a esos grupos, están ya deseando cogerlos y llevárselos. Y bueno, mencionabas el foro de empleo, bueno, pues esto forma parte de la preocupación que tenemos por la empleabilidad de nuestros egresados. Ha sido la vigésima primera edición, es de las más antiguas de España. Lo que es cierto es que este es en este momento el foro de empleo universitario más grande de España. Y hablas de 175 empresas, bueno, en realidad había más empresas implicadas, y se nos han quedado entre 20 y 30 empresas fuera, porque claro, hicimos una planificación de espacios y tal, y luego no han cabido todos. Entonces vamos a ir a más con esto. Y a mí me ha encantado, porque la verdad es que la alegría que se respiraba entre todos los estudiantes que masivamente acudían a esos stands, la satisfacción de los empresarios, que de hecho les pasamos una encuesta de satisfacción, y bueno, el 99,4%, la valoración era muy satisfactoria o satisfactoria. Con lo cual, y además a mí me lo decían personalmente, que estaban encantados con cómo se había organizado, bueno, esto, eso, yo creo que supone que la universidad está acertando. Y se lo debemos a toda la comunidad universitaria, esto no es un éxito personal, ni yo creo que aquí colaboramos todos. No, al final, una de las realidades es que la Universidad Politécnica de Valencia te proporciona un futuro brillante, y eso además, doy fe de ello. Quería preguntarle, Rector, ¿se prevé la creación de un club business angels de alumnos de UPV? Pues esa es una de las, de tantas cosas, te sorprendería, las cosas que tenemos, porque nos asesoramos externamente también en este momento, yo por lo menos lo hago con algún consultor especialista en estos temas, para que nos dé ideas, pero que nos dé ideas ambiciosas, de a dónde queremos ir, cómo tenemos que ir, y ese es uno de los temas que tenemos ahora mismo. Hemos empezado con el tema del micro mecenazgo, el micro funding, creo que, no sé si lo sabes, que vamos a lanzar un fuerte programa, vamos a ver cómo sale, lo inauguraremos dentro de poco, y desde luego voy a decir que te inviten, bueno, lanzaremos la invitación a nuestros alumnos, un programa de mecenazgo con ayuda del Consejo Social, que ya tenemos además el primer mecenas, no puedo revelarlo todavía, y vamos a tener alguna persona de mucha relevancia del ámbito norteamericano también invitada, ya cuando lo tengamos todo cerrado, ya os lo comunicaremos, pero sí, en eso también tenemos que pensar, porque nosotros no tenemos el músculo financiero, tenemos que buscar socios para apoyar este tipo de programas. Lo que sí que he hecho desde el año pasado, hemos lanzado un programa poniendo recursos propios, para facilitar mucho más la creación de spin-offs a partir de resultados de investigación, que hay muchos y buenos dentro de la universidad, de tal manera que, bueno, pues estamos, como lo diría yo, haciendo una especie de minería de búsqueda de oportunidades dentro del ecosistema de la UPV, y en este momento ya hay varios proyectos que se están considerando para lanzar empresas, y luego habrá que buscar socios, obviamente, y financiación. En una de las áreas en las que es mi especialidad, que es la sostenibilidad, al final hace seis años mi socio, que entonces era jefe mío en BVA, cuando trabajaba en BVA, decidimos emprender, decidimos emprender y por crear un futuro mejor por nuestras hijas, nuestras mujeres se quedaron embarazadas, y dijimos, tenemos que hacer algo con lo que está pasando con el cambio climático, y hoy por hoy la UPV está entre las 150 universidades más sostenibles del mundo, entonces me gustaría que me hablara de la sostenibilidad, y de los próximos pasos de la universidad en ese sentido. Podría hablar de los 17 ODS y tal, pero a mí me gusta hablar de los tres pilares básicos, que es la sostenibilidad medioambiental, la sostenibilidad económica y la sostenibilidad social, y digamos que ese trípode, en esas tres patas se apoya toda política que desarrollamos en esta universidad. El tema medioambiental, sí, hemos hecho grandes avances, hemos asumido el compromiso de ser neutros en emisiones de carbono en el 2030, creo sinceramente que lo podemos conseguir, bueno, pues vamos a tener para ello que, desde luego, acelerar, digamos, todo el tema de generación de renovables, pero no es solo eso, que eso es una cosa que afecta a la gestión del día a día, al suministro de consumos que tenemos muchos en nuestros campus, no es solo eso, digamos que hay un ambiente dentro de lo que son las estructuras de investigación de la política que ha hecho que, por ejemplo, fuéramos los promotores de un gran acuerdo que se firmó, lo firmé yo ya como rector, con la autoridad portuaria, el ayuntamiento y la Generalitat Valenciana, que se llama H2VLC Valencia, Valle del Hidrógeno Verde, y que ahí lo que hemos hecho es, de alguna manera, tratar de coordinar muchos proyectos, algunos pequeños, otros más grandes, y muchos recursos que se están concentrando en este tema, ya sabemos que el hidrógeno verde, seguramente a este tema le falta mucho, que a lo mejor hará falta algún avance disruptivo en las tecnologías, pero bueno, hay que apostar por ello, porque la electrificación no lo va a resolver todo. Y ahí estamos, además, metiendo en todos los programas de nuestros alumnos contenidos relacionados con la sostenibilidad, no solo medioambiental, como he dicho, también nos preocupa mucho la social y la económica, que pasa por ser más eficientes, hacer un mejor uso de los recursos públicos y contribuir también a la sostenibilidad social y económica de la sociedad. Y ahí estamos. Y como bien decías, el ranking Green Metrics, bueno, pues nos está reconociendo en un posicionamiento que nos honra. Somos, además, la única universidad pública española con el sello EMAS, este sello que tiene de calidad europeo para temas de gestión medioambiental. Hoy en día, los alumnos que están estudiando en la Politécnica, que están recibiendo tantas ofertas de trabajo antes de terminar sus titulaciones, ¿es un problema el que mucha gente no termine sus estudios? Sí que tenemos que insistir al estudiante que acabe sus estudios, porque si no es algunos, pues a veces se pueden encontrar en situaciones al cabo de los años que, bueno, por lo que sea, necesitan tener esa certificación, ese, por lo que sea, por circunstancias personales, entonces sí que es un problema. Sí que es un problema porque es que vienen a por nuestros estudiantes, pero antes, antes de que acaben. Y ojalá pudiéramos generar más titulados en este momento, pero ese es un reto complejo. Primero tenemos que generar vocaciones y estamos trabajando en ello y llevamos ya varios años, pero nos faltan vocaciones y luego, bueno, pues evidentemente uno no se forma de la noche a la mañana. Y luego el otro gran tema, que ahí yo creo que los alumni también nos podéis ayudar mucho, es el tema de la formación permanente. La formación permanente, que es algo que se tiene que ofertar en todos los campos, a todas las escalas, pueden ser desde, a lo mejor, títulos propios de máster, pero también pueden ser ofertas para todos los segmentos de edad, cosa que en este momento no está ocurriendo como creo que debería empezar a ocurrir y lo antes posible. El año pasado, por ejemplo, tuvimos más de 30.000 personas pasaron por nuestro centro de formación permanente. Esto es como una universidad dentro de la universidad. Estos números, cuando los difundimos dentro del sistema universitario español, ahora que hay una nueva ley que dice, hay que procurar que se trabaje por la formación permanente, oiga, nosotros tenemos ya más de 30.000 estudiantes, que algunos repiten, porque en total tuvimos, creo que ese año, por ejemplo, del orden de 40.000 matrículas. Hay algunos que acceden a más de un curso, y ahí estamos hablando de cursos más pequeños, más grandes, algunos, como digo, máster, si ahora tenemos una experiencia nueva, que ya la hemos aprobado, que va a ser algo de lo que vamos a aprender, va a ser también un programa de momento único en el panorama universitario español, que va a ser un título de grado en Ingeniería de Sistemas y cómo se abordan los retos globales, que va a ser título propio. Título propio, obviamente, se tiene que autofinanciar, y que vamos a tratar de darle la máxima proyección internacional. Un titular que me encanta, y es que Valencia es la mejor ciudad para vivir del mundo, y no lo digo yo, lo dice Forbes, ¿no? Y ahí la UPV es clave, o sea, la UPV es clave en que Valencia, el ecosistema empresarial, el ecosistema emprendedor, este teniendo tanto auge dentro de Valencia. Pues sí, yo pienso que somos una universidad clave, estamos siendo claves, vamos, tenemos un atractivo internacional como ciudad, como campus, este campus es un campus, bueno, tú lo has vivido, has conocido campus de otras universidades, es un campus espectacular que hemos ido construyendo con los años, donde se encuentran todo tipo de oportunidades. A mí me ha tocado gestionar la salida de la pandemia, fue tristísimo lo que pasó durante la pandemia, y no es que hayamos recuperado ya la situación de antes de la pandemia, es que estamos mucho más allá. Hemos recuperado la vida social en los campus, hemos recuperado una cosa que hay gente que no le da la importancia que toca, es el tema de los deportes, de los deportes en equipo. Está demostrado que un estudiante que podría fracasar, que podría, esas actividades en equipo le ayudan a desarrollar más, ese sentimiento de pertenencia a equipos, a la institución, todo eso está ayudando muchísimo, y bueno, sin ninguna duda, ¿quién no conoce la Politécnica de Valencia? Pues esto es, además yo lo veo hace muchos años, cuando viajo fuera de España también, que bueno, somos una universidad que se vende sola, se vende sola, pero no nos podemos dormir. Aquí hay que estar cambiando cada día, hay que estar pensando qué hay que hacer para ser mejor. Yo en ese sentido, sí que es verdad que cuando he tenido la suerte que viajo mucho, he estado en Dubái, en Estados Unidos, en México, Colombia, en muchísimos países, y la Politécnica de Valencia realmente es una realidad que te ofrece un futuro brillante, y que todo el mundo habla de la Politécnica de Valencia. Aquí hay que estar demostrando cada día lo que vales. O sea, el ser ahora el primero, no quiere decir que lo vayas a hacer el año que viene. Esto es así, y bueno, tú que vives en el mundo empresarial, en un mundo en continuo cambio, en ese mundo de la innovación, por el tipo de actividades en las que estás, y bueno, tener alumnos, alumnis como tú, bueno, pues es un orgullo también para la Politécnica, porque te digo lo que le dije a la delegada de alumnos, y lo he dicho en muchas partes, la universidad es lo que son sus alumnos, el éxito de la universidad es el éxito de sus alumnos. Esto es así. Muchísimas gracias. Gracias.